Mi nombre es Paul Santiago López Bautista, estudio en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Laboratorio Clínico. Y a continuación les presento un video acerca de mi biografía, espero que sea de su hogar. Este es mi hermanito gemelo, que se parece mucho a mí. A continuación, en nuestro bautizo con mi hermanito gemelo. Seguidamente, en mi graduación de la primaria. Seguidamente, en un desfile en mi colegio 19 de septiembre, mi primer colegio. A continuación, mi segundo colegio, que fue el Nacional Salcedo, con mis compañeros, viviendo momentos inolvidables. Seguidamente, compartiendo momentos lindos, alegres, con mis compañeros en la playa. A continuación, mis compañeros de curso, que vivimos bonitos, buenos, malos experiencias. Seguidamente, en mi graduación de conductor profesional de la República del Ecuador. A continuación, mis compañeros del laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato. Seguidamente, realizando una labor social con los niños de la Escuela de Mulalillo. Estos son mis compañeros de la Universidad. Aquí, realizándole una práctica a mi compañera de laboratorio. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación acerca de mi vida.